Hola Géminis, bienvenidos a mi canal. Bueno mis amores de Géminis, vamos a ver cuál es la predicción para ustedes en esta semana en cuestiones de salud, dinero y amor. Iniciamos con nuestro mensajito angelical para ti, mi Géminis. Así que mis amores, les recomiendo que no se me van a cruzar ni de manos ni de pies en estos momentos para que iniciemos con su predicción. Bien, les recuerdo Géminis que estas tiradas son completamente generalizadas, son interactivos y puede que reaccionen contigo como puede que no. Si reaccionan recibe tu mensaje, agradecelo y decrétalo al universo y si no, no pasa nada, déjalo ir, déjalo fluir, mi Géminis. No te me vayas a estresar por nada ni por nadie. Iniciamos con nuestro mensajito angelical. El arcángel Saquiel es el ángel que te va a estar guiando esta semana. ¿Y cuál es el mensaje de este ángel? Uno nos está hablando de que no tengas prejuicios e iníciate nuevas ideas, después transmítelas a los otros. Nos está hablando de enseñar, de aprender, de que es hora de que aprendas nuevas cosas, de que hagas nuevos cursos, de que trabajes en tu autoconocimiento, si te gusta la peluquería, si te gusta el maquillaje, si te gustan los negocios, lo que sea. Pero que aprendas nuevas cosas. No te puedes quedar solamente con un solo aprendizaje. Debes de aprender para tener nuevas oportunidades, porque tal vez eso que quieras aprender lo vayas a estar solicitando más adelante. También nos está diciendo este ángel, es el ángel del liderazgo. Tú eres una persona líder, líder en tu familia, tú lideras una familia, lideras a tus hijos o a tus padres. Entonces, literalmente nos está hablando del liderazgo. Tomar ese liderazgo, tomar decisiones, pero también, literalmente, aprender. Aprender sobre cada cosa que te ha sucedido en la vida, pero para mejorar. No te reproches, Géminis, porque a veces te reprochas o te das muy duro o a veces te autosaboteas demasiado. Entonces, literalmente no te reproches, no te dejes minimizar. Recuerda que tú eres una persona afortunada, que tú eres una persona amada y que, literalmente, el universo siempre va a estar conspirando hacia tu favor. Literal, tú todo lo que te propones, lo logras. Pero a veces te dejas como intimidar, mi Géminis. A veces te dejas como intimidar y Géminis es de las personas que les gusta el dinero a Géminis. Le gusta estar trabajando, le gusta estarse moviendo en cuestiones laborales, económicas. Te gusta vivir bien, Géminis. Así que, literalmente, aprovecha. Aprovecha estas nuevas oportunidades que se están presentando en tu vida para aprender. Yo sé que hay algo que te ha estado llamando la atención y vete por ese lado porque, literalmente, por ahí es. Ese es el camino que tienes que empezar a coger. Bueno, la carta del mundo. Cuatro de Pentáculos. Mira, es que nos habla de sueños y realizaciones. Estas cartas, el haz de copas, nos está hablando del amor. Del amor propio, del amor por los demás, del amor por la familia, del amor por la pareja. La carta del mundo nos está diciendo que esta semana tú vas a tener todo el mundo a tu alrededor o a tus pies porque eres una persona que nació para ser líder. Eres de esas personas a las que los demás les causas mucha admiración a las demás personas. Pero, ojo, porque así como les causas admiración, también les causas envidia. Entonces, sí, protégete esta semana de las envidias. Un ojito turco. Porque, sí, muchos ojos van a estar encima tuyo. De pronto puede que te duela la espalda muchísimo esta semana. Pero va a ser precisamente por eso. Porque muchas personas van a estar como rodeándote, como hablando de ti, como chismoseando, como llevándote cuentos, chismes, rumores. Así que, nada. Tú saca a esas personas. Trabaja en la parte de tu espiritualidad. La carta de la templanza nos está diciendo que esta semana todo fluye en el amor. En el amor todo fluye. Nuevas ilusiones, nuevas esperanzas, nuevos compromisos. Nuevas personas que llegan a tu vida, que prende por destino. Tienen que llegar. La fluidez del agua, del aire, del fuego y de la tierra. Van a estar entre tus manos, mi Géminis. Dinero en abundancia, caminos, dinero, dinero. Mucho dinero, éxito, trabajo. Pero también eso nos está hablando de una sociedad. Viene una sociedad para ti en cuestiones laborales. Así que aprovecha esa sociedad o aprovecha a esa persona que quiere ayudarte. Porque aquí nos habla de una sociedad, de una persona que está muy interesado o muy interesada en trabajar contigo. En que hagas parte de su empresa, de sus proyectos, de sus propósitos. Así que nos habla de que aproveches. Porque vas por un buen camino. Ambos tienen el mismo... Dice... Deja de estar mirando tus defectos, Géminis. Y mira más tus virtudes. Mira porque a veces tú te sientes... O bueno... Me llega mucho de que a veces Géminis se siente muy incómoda. A veces con su cuerpo. A veces con su rostro. A veces sientes algún tipo de incomodidad contigo mismo. O como que a veces sientes a compararte mucho, Géminis. Y esa no es la idea. Porque eso lo que hace es bajar tu autoestima. Entonces no te compares. No te compares. Arréglate. Si te estás sintiendo fea. Si te estás sintiendo feo. Si te estás sintiendo mal vestido. Pues empieza a arreglarte. Arréglate. No para los demás. Pero sí para ti. Y trabaja en tu amor propio. Mi Géminis. A ver. Cuestiones de salud. A ver. En cuestiones de salud. Literalmente nos habla aquí que se mejora. Hay una mejoría en la parte reproductora. Porque vemos de que hay personas que han querido como ser mamás. Papás. Pero no han podido. No se les ha dado como esa oportunidad. Entonces para las personas que tienen problemitas. En el útero. En el ovario. Que no han podido quedar en embarazo. Y nada por el estilo. Nos está hablando de sanación. Vemos que viene sanación. Vemos que viene un tratamiento. O te vas a estar poniendo en tratamiento. Y que va a ser bastante efectivo. Para ti. A ver. Cuestiones laborales. Pues los caminos se abren. Realmente veo un Géminis esta semana nadando en abundancia. Veo un Géminis camellador. Trabajando mucho. Luchando por sus sueños. Pero también veo a un Géminis. Que la envidia lo va a estar atacando mucho esta semana. Así que trata de alejarte de la hipocresía. Y trata de no prestar atención a los chinos y a los rumores. Y protégete Géminis. Sobre todo protégete. En el ámbito del amor. A ver. En el ámbito del amor. Nos está hablando de que las cosas mejoran con tu pareja. En que mejoran en cuestiones de dinero. De pronto tu pareja. A veces tiende a. A ver. De pronto los problemas que hay. En tu relación amorosa. Tienden a ser muchísimo. Por dinero. O por la falta de dinero. O porque uno tiene más comodidad que el otro. O porque no le alcanza. Entonces vemos que ya las cosas se van a ir direccionando. Ambos en una misma dirección. Ambos en un mismo objetivo. Y que literalmente. Las cosas económicas en cuestión de relación amorosa. Van de mejoría. Van de mejoría. Ahora hablo para esos Géminis. Que están solteros y solteras. Que están un poquito a la defensiva. Frente al amor. O que tal vez están incrédulos. Frente al amor. O que tienen un bloque ahí. Que no quieren como. Como darse esa oportunidad. Porque aquí yo veo que alguien está buscando la oportunidad. De acercarse a tu vida. Aquí yo veo que alguien quiere que tú le abras esas puertas de tu corazón. Puede ser una persona del pasado. O puede ser una persona que recién hayas conocido. Pero veo que esta persona quiere luchar por ti Géminis. Quiere luchar por ese amor. Pero como que tú. Ah. Estás como que muy incrédulo. Muy incrédula. Como que no te dejas. Como que no le crees. Como que hay cierta incomodidad. En tu vida. Como que le haces mucho caso a los rumores Géminis. Y trata de dejar como esa parte atrás. Y equilibrar lo que son tus caminos. A mí literalmente. Para Géminis esta semana. Lo único negativo que yo veo son las envidias. De resto veo amor. Mucho amor. Porque esta semana va a ser la semana del amor para ti. La semana donde las cosas empaticen con tu pareja. Donde las cosas evolucionan con tu relación amorosa. Donde literalmente hay nuevos comienzos. Donde hay un equilibrio. Donde hay una empatía. Donde va a haber mucho fuego. Mucha sexualidad. En cuestiones del amor. Mucha pasión. Mucha sexualidad. Aventuras. Veo fidelidad. Si te estabas preguntando si te es fiel o no es fiel. Veo que esta persona está literalmente a tu lado. Por ti. Porque te quiere. Y que en estos momentos no tiene ningún pensamiento de otra persona. Literalmente está solamente tú. Pero tú eres muy desconfiado. O muy desconfiada. Entonces. Literalmente. Esta persona quiere recuperarte. Esta persona quiere darlo todo por ti. Y va a cambiar por ti. Y el arcángel Uriel nos dice. La carta del sol. Feliz desenlace. Ideas brillantes. Conducen al éxito. Ten fe en ti mismo y en ti misma. La carta del sol. Te está hablando de que esta semana va a ser muy. Va a ser una semana de mucha felicidad y mucha abundancia. Abundancia. Felicidad. Donde veas que las cosas empiezan a florecer. En tus negocios. En tu trabajo las cosas mejoran. En tu casa las cosas mejoran. En tu relación amorosa las cosas mejoran. Así que tienes que creértelo. Tienes que creértelo. Pensar en positivo y no en negativo. La gran sacerdotisa nos está hablando que confíes en tu intuición, Géminis. Que seas paciente. De que antes de tomar cualquier decisión o antes de hablar, pienses. Antes de tomar cualquier decisión, tómate un tiempo para pensar. A veces eres muy temperamental. O eres muy delicado o muy delicada. Y tiendes a tomar decisiones así a la carrera. Así que sé paciente. Pero el Arcángel Aniel también nos está hablando sobre estudios. Y aprendizaje, espiritualidad e intuición. A ver. Este cuatro de tierra nos dice frivolidad o preocupación excesiva relativas al dinero. Buenas decisiones en los negocios. Repartir su riqueza con los menos favorecidos. Nos está hablando sobre, es como si tuvieras o quisieras ayudar a alguien en particular. Porque aquí vemos que esta semana posiblemente tú tomes la decisión de ayudar a una persona que tú sabes que te necesita. Pero que a veces dudas. A veces dudas. Dudas mucho para poder hacer o tomar una decisión. Entonces literalmente así a ti te nace en ayudar a los demás. Ayúdalos. Ayuda a tu familia. Ayuda a tus hijos. Ayuda a tus padres. Ayuda a tus hermanos. Ayúdalos. No solamente las ayudas se dan económicamente. Las ayudas se dan por medio de apoyo. Por medio de consejos. Por medio de sabiduría. Así que si nos está hablando sobre ayudar mucho a los demás. A veces tienes a ser como muy, muy fría. Muy frío. Frente a las relaciones interpersonales. A ti te gusta Géminis de que todo lo den por ti pero tú no lo das por los demás. Así que ojo. Ojo con ese egoísmo. Y lo que les decía mi Géminis sobre quererse, sobre aceptarte, sobre sentirte bien. Quierase a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractiva. Respeta tu cuerpo. Respeta tus creencias. Respeta tu virtud. Respeta tu amor. Respétate para que el otro te respete. Hazte sentir. Hazte respetar. No mendigues amor. Si te faltan al respeto, frenalo. Pon un límite en tus relaciones amorosas, Géminis. Porque yo siento que en tus relaciones amorosas te hace falta poner un poco de límite a esas relaciones. Pero no seas tan duro ni tan dura contigo mismo o contigo misma. Así que esta semana alégrate y brilla mi Géminis porque el sol, los ángeles y el universo está a tu favor. Así que Géminis nos vemos en la próxima predicción. Mil bendiciones para todos.